El precio del billete de una línea cercana depende de los kilómetros recorridos. Por 57 kilómetros, he pagado 2,65 euros. Y por 168 kilómetros, 13,4 euros. No, en los trenes no se usa lo mismo. Dice, calcula el precio de un billete para una distancia de 100 kilómetros. ¿Pero esto cómo se llama? ¿Tiene un nombre? ¿Una recta? Hay que hacer la ecuación de la recta. Y esto se llama interpolación. Hay que elegir qué es la X y qué es la Y. ¿Cómo me piden? ¿Cuánto pago por 100 kilómetros? Pues esto le llamo la X. Y esto le llamo la Y. Esto sería X0 y 0. Y esto sería X1 y 1. ¿Vale? Y la pendiente. Bueno, acordéis la fórmula, ¿eh? ¿O no? Esta es la pendiente de la recta. Ah, sí, sí. Y la fórmula de Soso. Y yo no me mire Soso. Y yo no me mire más Soso. ¿Vale? Entonces, yo sustituyo. Y 1, 13,4. Y 0, 2,85. X1, X0. Y 0,95. Hola. 0,095. ¿Eso qué? A pendiente de la recta. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? No, todavía no voy a terminar. En caso de la ecuación de la recta. Y igual a Y0, 2,75, más M, que es 0,095, por X menos X3. La ecuación de la recta. ¿Tú vos cantando? 6,94. 6,94. ¿Ya la has calculado? 0,095 por kilómetro. Menos 2,56. 0,09... Y ahora, para calcularlo para 100, sustituyo aquí por 100. 0,095 por 100 menos 2,56. Entonces, por 100 kilómetros pagaría. 6,94. ¿Ya la has calculado? Y tú con los poderes que no vean. 0,095.